Es algo muy particular de los soques de Tuxtla Gutiérrez que tenemos como herencia, ya que en ningún otro pueblo soque, en ninguna otra región, curiosamente existe un penacho de plumas de guacamayas con pavo real y con estos decorados. Un elemento que es utilizado para la celebración del carnaval soque de Tuxtla es el penacho de plumas que usa el danzante del Napa Pocket C, el cual es único en su tipo. En el caso de este penacho representa al sol, ya que es un baile del sol y la luna, que hace alusión al ciclo cósmico. Entonces todos los elementos que conjugan esta danza tienen que ver sobre esta cuestión solar. En el caso de las plumas de guacamayas pues hacen alusión a lo que es el sol. Claro que con el tiempo ha pasado y ha evolucionado este tipo de elementos, pero la alusión es esa. Esta herencia de los antiguos soques de Tuxtla es única en su tipo, ya que no existe otro que se le asemeje en el territorio mexicano ni en el mundo. En el centro del país existen diversos grupos de danzantes, como los concheros y demás, que también tienen plumas, pero no lo tienen tan estético o tan vistoso como lo que tenemos nosotros. Prácticamente es un penacho único, se ha tratado de buscar o asemejar algo parecido. Tal vez en Bolivia, dentro del marco de la fiesta del señor San Ignacio de Loyola, hay algo parecido, pero pues nada que ver con lo que tenemos nosotros. Este elemento se ha logrado preservar a través del tiempo, gracias a las personas que siguen resguardando estos conocimientos, heredados por los antiguos soques de Tuxtla. Curiosamente en Tuxtla Gutiérrez tenemos esta maravilla, que es este penacho, que es el más bonito de todos los penachos que existen dentro del arte plumario soque, porque pues está el penacho del baile de San Roque, que es en el mes de agosto, el otro penacho que es en el mes de diciembre, enero, que es el de pascua, pero este es el más vistoso, el más bonito. Esta pieza de arte plumario es utilizada en distintos momentos, por lo que en el año se arma solo un par de veces, en enero, y antes de celebrarse a la Virgen de Rosario en octubre. Y la danza en sí, se ejecuta principalmente los días de carnaval, el domingo, lunes y martes de carnaval, pero también se ha hecho involucrado cuando lo que son las bajadas de las Virgencitas de Copoya, o la subida de las Virgencitas de Copoya, que es una devoción muy popular y muy particular de Tuxtla Gutiérrez, acompaña también a esta actividad, ya que ahí también se ejecuta otra danza que se llama el Yomuetsé, también conocido como la robadera, durante las fiestas de la Candelaria, y también dentro del marco de la octava de la Virgen de Rosario, también se ejecuta. Para Alerta Chiapas, Erick Chandun.